Que no vayan dentro de ese paquete pluralísimo, vamos a admitirlo, después ya entraríamos en los matices, además, que caracterizan mucho a este país, podría admitir un discurso contra la autoridad. Esto es contra la autoridad. Esto es contra el asesinato de Estado. Esto es contra el abuso y contra la dominación. Hay algunas otras vertientes, como aquella pieza que hay allí, que es una maleta que yo utilizo muchas veces un lenguaje, vamos, siempre, un lenguaje lo más sencillo, complejo, pero a la vez sencillo que puedo. Entonces, o pongo realidades. Por ejemplo, esto es un fin de semana, o como dicen en Estados Unidos, un weekend o algo así, que es Mickey Mouse y, por cierto, vi un cartel de Rajoy con las orejas de Mickey Mouse, que es extraordinario. Entonces, este weekend, este ir de meriendita, y esta es otra meriendita, pero de familias kosovares andando vías adelante, que eso es una cosa eterna en las huidas, con sus enseres, también su merendita, pero perseguidos, bombardeados, no solo por la, a través de la limpieza étnica, sino por los bombardeos, yo diría que, por el, ¿cómo dicen? Errores colaterales. Yo creo que son bombardeos selectivos de la OTA. Bueno, vamos a ver, es que se me va todo. Bueno, esta maleta que está aquí, está puesta ahí, bueno, esto pertenece a una exposición, todo lo que dio lugar al libro pertenece a una exposición de unas treinta y tantas piezas, que reúne a su vez piezas de distintas exposiciones, que se fueron titulando sucesivamente. Las maletas kosovares, Todos somos rehenes, la caja de Pandora, y, es que lo pongo con siglas y después no sé lo que es, y, ah, sí, y con la sangre al cuero. Las primeras, la primera maleta creo que hice fue esta. Y esta maleta la hice a raíz de, en esos recortes de prensa, tropezar en una página impar, es decir, destinada a ser menos leída, porque, bueno, la lectura, al menos en Occidente, es de izquierda a derecha, y la página de la derecha, los espacios publicitarios, por ejemplo, son mucho más caros, etc. Esta era una página impar, y una foto pequeñita, y era una foto de esas dos mujeres que había. En esa foto apenas se veía gran cosa. Era una foto en blanco y negro. Yo luego hice una coloración en el pañuelo, en algunas versiones hice una, lo coloreé, lo coloreé, perdón, por el tipo de pañuelo que llevaba la mujer mayor, que está con la mano como quitándose una lágrima que le haya caído o en la vergüenza que tenía ese momento por lo que estaba viendo, porque es un pañuelo muy parecido a lo que llaman, que se puede ver en lo alto de las rutas de la Trasumancia, por ejemplo, en mi tierra, en Bavia y tal, son unos pañuelones que se dan también mucho en el norte de Portugal, de muchas, de florotas, y es curioso porque los ves después en las mujeres, además atados de la misma manera, al sur del Atlas, cuando están a lo mejor lavando en un arroyo y tal, ves los mismos pañuelos, y es curioso porque, claro, en Kosovo, pues esta mujer posiblemente lo tuviera por una vía, una extraña caravana, que no fuera ni la Ruta de la Seda, ni la Trasumancia, ni la, ni tal, sino, digamos, los trasieros del Islam. En esa foto me pareció, me conmovió, y estaba esa foto llamada a no ser vista, era una foto que no creo que fuera mayor que esta. Y entonces la amplié, otro de los métodos es no utilizar ningún sistema que no pueda estar en un kiosco o en una papelería, no digo en una librería, es decir, una fotocopiadora, para ampliar o reducir. Yo no trabajo nada con ordenador, no tengo ni idea de cómo va eso, y aunque lo pudiera hacer, no lo haría. Es decir, esto tiene que incluir ese método de trabajo, porque sólo con ese método de trabajo yo puedo invitar a cualquiera, a través de esta exposición, a hacerlo. Es decir, todos podemos hacerlo. Puede estar más dotado o menos dotado, como para otras cosas, y en que no quiero entrar en groserías, pero la historia es susceptible, de que sea así. Es decir, yo a través de una manera de pintar, aparte del resultado, también estoy indicando que es posible hacerlo. No sólo que lo haga yo, con mejor o peor acierto, sino que todos los puedo utilizar ese método. Es decir, el hallazgo del método. Un método que no debe ser nuevo ni por el forro, pero yo no ando a la búsqueda de la novedad, sino de la efectividad. Entonces, con esa foto, la amplié en fotocopia, la reduje con estos sistemas y tal, y se veía una imagen que había un poquitín más allá. Estas dos mujeres estaban mirando a una distancia media, como de aquí al fondo de la sala, y estaban presenciando algo que me daba la sensación, desde luego había una casa, una casa en llamas. Y había gente armada, gente de corte militroncho, disparándole al ganado, al ganado, es decir, a unas vacas. Y entonces, de repente, me pareció, y esto lo comenté con Pedro en su momento, y nos dio la clave para muchas cosas, es decir, vamos a ver, ¿en qué se puede, qué puede condensar esa imagen? Esa mujer mayor, con el pañuelo atado, por cierto, como se lo ataba mi madre, para ir a por la hierba, a recoger la hierba, en que se ata el pañuelo aquí atrás, se mete en el pelo así por atrás, y están muy guapas. Y, y digo, esa mujer, que, con la edad que tenga, que yo creo que debe ser, por los rasgos, madre de la otra, lo, traté de rastrear esa foto, a través del fotógrafo, o la agencia, pero no, no fue posible, o no supe hacerlo. Y, y entonces, digo, esa mujer, lo que está presenciando, es decir, le quemaron la casa, matan al ganado, que me parece una de las cosas, más atroces que se puede hacer, es como, como en un incendio, en una cuadra, dejar los caballos dentro. ¿Eh? Roela. Bueno, y, y entonces, destrozando la tierra, destrozando la tierra, había un tanque, se veía así el cañón, como de un tanque, tal, tal. Entonces, dice, en esta imagen se condensa, todo el pasado, es decir, toda la historia mía, personal, y la historia de, todas las generaciones que me preceden, que están en mi memoria, y están en esa tierra, y están en ese ganado, y están en esa casa, caput, se terminó. O sea, el nuevo orden que viene, es caput aquello. Entonces, está desesperada, pero, más allá de la desesperación, esta mujer ya está, ¿qué habrá visto, qué le habrán hecho, antes de esa foto? Y la chica joven, que está conteniendo las lágrimas, yo creo que si esta mujer sobrevivió, desde luego, agarrón Kalosnikov, casi seguro, y se habrá puesto donde se haya puesto. Está presenciando, en todo eso, en todo lo que le habrán hecho, o que le harían después, lo que es el no futuro, es decir, no hay presente, no hay futuro. Es decir, nos liquidan a través de la limpieza étnica, por un lado, y nos bombardean por arriba. Es decir, los salvadores bombardean por arriba, y los salvadores por abajo, nos den huella. Entonces, me pareció que era, como la síntesis de, de todo eso, a lo que me quiero referir, en todas estas cajas. Sí, eso. La exposición esta, no está dentro de mercado. Es decir, yo soy un pintor, que vivo, vivo por la pintura, para la pintura, y de la pintura. Entonces, esta exposición, como otro tipo de obra, decido, en un momento determinado, por las características que tiene, que no la meto dentro del circuito de mercado, aunque pueda estar expuesta en espacios, no mercantiles, pero sí accesibles, créase ahora, o una sala, o tal. Su destino es estar, como diría el cantar, rodando y rodando. Es decir, yendo y viniendo de un lugar a otro, que es parte del método también, de ese método. Es decir, la obra que sea de todos también de esa manera, la obra inapropiable, la obra que, hombre, yo la firmo, con Sierra, o con, podría, con los tiempos que corren, yo creo que voy a volver a firmar mano negra otra vez. Y entonces, que vaya y venga de un lado a otro, de un Ateneo, a un instituto, a un instituto, y no es la Constitución.